¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no tenga que ser jodado! Y al que no, que le den por culo. El otro día le dije a uno, desde Tira, que bajé unas cerezas a los amigos. Había uno que conocía a mí y me conoció de seguida. Dice, ¿tú eres del Teo Genario? Digo, sí, sí, soy yo del Teo Genario. Dice, pues tu padre tenía aquí dos ruchas grandes. Digo, sí, sí. ¿Las quieres de mates? Se las enseño y se las doy.